Tal como pueden ver, pues, hasta ahora, hasta el momento, estamos en la misma situación del 2019, que también hubo una creciente y el agua entró y llegó hasta este mismo nivel de que ha llegado. Al momento, el agua ha entrado a algunas áreas... ¿Está al pecho ahí, mi querido Robbins? ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? ¿Está al pecho el agua? Algunas áreas, como es el Salón de la Juventud, como es donde se hace el área de taller para las estructuras de las obras de teatro, el agua ha ingresado a esos lugares y también al aula que queda posterior a la glorieta. Sin embargo, estamos en la expectativa de ver hasta dónde llega. Nosotros hemos ya puesto a buen recaudo los bienes, lo que son los equipos informáticos en las partes altas, lo que son las mesas, las sillas, y no nos queda más que esperar. ¿Lo han visitado funcionarios del gobierno cantonal? No, no, todavía no los han visitado ninguna institución. Nosotros, las actividades que hemos hecho, hemos... Las medidas preventivas las tomaron ustedes. ...como el personal. Por ejemplo, nosotros hicimos una pared nueva en la área posterior pensando en que podía haber una catástrofe de estas magnitudes, sobre todo para que no entera lo que tenía que ver lodo, como la otra vez, en 2016 y 2017, llegó, y sí destruyó, fueron alrededor de 20.000 dólares en bienes. Eso fue en el 2016 y 2017. Entonces, esperamos. Nosotros lo hemos dicho desde el primer momento, la Casa de la Cultura continual en este espacio ha sido inviable. Cuando nos preguntan por qué no hemos adecuado la infraestructura, bueno, por esta razón, porque técnicamente nosotros, de hecho, cuando llegamos tenemos los informes de riesgo de la Secretaría Nacional de Riesgo, del municipio, y son contundentes, ¿no? Hemos emprendido desde ese día hasta acá una lucha por tratar de reubicarnos, por buscar nuevos despachos. Lamentablemente han sido dos gobiernos, estamos en el tercero, que vamos a volver a intentarlo para poder tener mejores condiciones en lo que tiene que ver con la Secretaría. ¿Los cursos planificados se suspenden o continúan? Por el momento continúan. Bueno, lo que hemos hecho es simplemente readecuar en otros lugares de las partes altas. Si acaso llegara a continuar, pues nosotros lo que haríamos es poner, activar el sistema provincial de cultura. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros pediremos ayuda, por ejemplo, al Museo Archicultórico de Puerto Viejo, pediremos ayuda del municipio para simplemente trasladar los cursos a otros lugares en caso de que la mesa sea mayor para no cancelar. Nuestro objetivo de ninguna manera es cancelar las actividades, veremos la forma de reubicar en el caso de que esto llegue a mayores, porque en los eventos más complicados, pues siempre el arte y la cultura es lo más necesario. ¿Le han comunicado o está informado de que posiblemente, sin alarmar, hay posibilidad de que a las 12 del mediodía haya otra creciente en la ciudad? Bueno, recién nos enteramos, estamos buscando en los canales oficiales, en las redes, las publicaciones tanto del municipio de Puerto Viejo como de la Secretaría de Salud de Arrejo, pero esto recién me lo dice usted. Y, bueno, no queda más que esperar. Estar atento. Estar atento, sí.